¡Firma! ¡Firma los papeles! ¡O vas a caer al abismo! Por favor, hijita, no me hagas daño, no me hagas esto, hija. ¡Firma los papeles o si no te despides de este mundo! ¡Firma! Por favor, hijita, no, no. ¡Ayuda! Por favor. Grita todo lo que quieras, que nadie te va a escuchar y firma los papeles. No, por favor, hija, no me hagas esto. ¡Ayuda! ¡Ayuda, hijita! ¡Firma los papeles! ¡No te aguanté todo este tiempo para que no firme los papeles! ¡Firma! ¡No, no voy a firmar nada! ¡Ayuda! ¡Que firme los papeles! ¡No te estoy preguntando! ¡Fírmalos! ¡Ve acá! ¡Firma los papeles! ¡Fírmalos! ¡No, no voy a firmar nada! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Que firmes los papeles o si no te despides de este mundo! ¡No! ¡Por favor, auxilio! ¡Auxilio! Mi teléfono. ¡Quédate ahí, ¿oíste? Por favor, alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Alá, mi amor. Espero que me tengas buenas noticias. Cuéntame. Estoy en eso. No te preocupes. Ese dinero casi está en nuestra bolsa. Entonces, ¿firmó o no la ruca? Casi. Tú déjamelo a mí. Estoy en eso. Solo es cuestión de... Es cuestión de convencerlo. ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Cuidado, señora! ¿Quién es usted? Eso no importa Lo importante es que no firme los papeles ¿Entendió? Si no le firmo los papeles Ella me va a hacer mucho daño Le tengo mucho miedo Ni siquiera sé dónde estoy Sí, 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 tú tranquilo Que ya la voy a quitar de nuestro camino Confío en ti, mi amor Espera, espera, ya te llamo, ¿sí? ¿Quién es usted? Yo soy turista Estaba pasando por aquí y vi a la señora sola Ah, no, no, ella no está sola Por favor, conmigo, ayúdeme Ayúdeme No, no, no se preocupe Ella está conmigo, ya no, no está sola Solo que ella está un poquito viejita Y no, no nos acuerda de nada Por favor, joven No me deje con ella Ay, mamá, ¿qué dices? Si soy tu hija No se preocupe, ya la ve Ella no se acuerda de nada Ya la voy a llevar a la casa A darle sus pastillas No se preocupe, ya la llevo Si quieren, las acompaño Ay, no, no, no No, 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 se preocupe Sí, podemos solas Está bien Camina Pero hija, por favor Ten piedad Camina Me ibas a acusar con ese señor, ¿verdad? Por favor Tíndate ahí Híjate en piedad, por favor No me hagas daño Tú sabes de lo que soy capaz Inútil Y firma No, por favor, hija Te empiezas Te empiezas Firma Firma, firma, anciana No, no Vas a firmar, anciana Me haces daño ¡Ya! ¡Ya está! Hija, por favor Hija Hija, me recapacita ¡Quítate! Por favor ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! Mi amor, lo logré, lo logré ¿De verdad? ¿Firmó los documentos? Sí Ahora sí, toda la herencia es mía ¿Está bien? Viva conmigo, vamos Soy el alpinista Estoy tan feliz Por fin voy a darme la vida que tanto quise Sí, mi amor Pero recuerda que solamente puedes cobrar excelencia cuando la vieja esté en el más allá De eso no te preocupes Ahora mismo me encargo Mami ¡Se escapó! Ay, Rosaura Nada puedes hacer bien Ya voy para allá Yo mismo me voy a encargar de deshacerme de ella Chao, chao Siéntese por aquí ¡Venga! Siéntese aquí, señora ¿Está bien? Confía en mí Confía Confía Mire, yo confía en mi hija y mire cómo me paga Lo sé Pero no todos somos así, ¿sabe? Y todo por el dinero Cuánta maldad hace la gente por su avaricia Tranquila No se preocupe Yo no soy así, yo solo quiero que usted esté bien, Matilde Matilde ¿Cómo sabe usted mi nombre? Esa vieja donde se murió ¿Qué pasó? Mi amor Se desapareció esa vieja Bueno Y si la dejamos aquí Estoy seguro de que no sobrevivirá No, mi amor Hay que desaparecerla Estoy segura que ese turista se la llevó ¿Cuál turista? Un señor que se la encontró cuando estaba hablando contigo ¿Me estás hablando de un testigo? ¡Un testigo, Rosaura! Ahora vamos a tener que desaparecerla los dos ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Sigue, sigue, sigue! Respóndame, ¿cómo sabe usted mi nombre? Soy yo, Jean-Pier Soy yo, mamá Jean-Pier Mi hijo Mi hijo lindo Me necesito a salvarme Ay, me necesito a salvarme Mi hijo Ay, mi quito ¡Ey, tú! ¡Suéltale a mi mamá! ¿Campié? ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en Europa? ¿Asombrada, hermanita? Ah, claro Debí suponerlo Seguro vienes por la herencia Pero llegaste muy tarde Porque la herencia es toda mía Eso es lo que crees, hermanita Pero yo cambié los papeles Tienes otra carpeta ¿Qué? Sí Esto es lo original Los terrenos Las casas Siguen estando a nombre de mi madre ¡Seg! ¡Quietos! ¡Quédense ahí, quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Sácanos de aquí! ¡O te vas a arrepentir! ¡Sácanos de aquí! ¡Déjanos ir! ¡No nos puedes dejar aquí! Ya está atardeciendo Espero que les guste acampar Aquí en el bosque Hay muchos animales salvajes Murciélagos y víboras ¡Que les encantan las sabandijas como ustedes! ¡Vamos, mamita! ¡Venga! ¡Inciémoslos aquí! ¡No nos dejes aquí! ¡No nos puedes dejar aquí! ¡Ayúdanos! ¡Suéltanos! ¡Ayuda! ¡No nos dejes aquí!